Tableros Tadema recibe hoy el premio por su labor en el desarrollo de la industria 4.0. Es pionera en el mundo en adaptar su proceso de producción en tiempo real a los resultados de los análisis de datos de los parámetros de fabricación. Es la primera empresa española en recibir este galardón a la mejor iniciativa empresarial Big Data. Muchos de los muebles que tenemos en nuestras casas están fabricados con estas maderas aquí apiladas. Tableros Tadema fue la primera empresa de la península en transformar troncos en tableros derivados de la madera. Lleva ya 65 años y ahora es puntera en este sector. Ha recibido el premio a la mejor iniciativa empresarial Big Data. Su proyecto, el llamado Gemelo Digital. Conectando el mundo real, el mundo físico real con el mundo digital, y utilizando técnicas avanzadas de análisis de datos, que es lo que se conoce como ciencia de datos, pues podemos obtener predicciones de cosas que van a suceder. Entre las ventajas, saber a tiempo real cómo es la calidad del producto y así controlar los costes. Vas a eliminar segunda calidad, lo vas a evitar y tener más tiempo la línea disponible. La industria 4.0 está totalmente integrada en esta fábrica. Dicen que con ella mejoran la calidad y se aseguran la fidelidad de sus clientes. Desde avisos inteligentes, es decir, manejo de la información para soportar o facilitar el trabajo de los operadores, hasta controladores de máquina basados en información estadística. Cada día salen de esta fábrica 420 metros cúbicos de madera, o lo que es lo mismo, 30 camiones cargados de tableros, el 60% se exporta a Portugal.